Música Bueno, primero que todo un saludo y muchas gracias Peñuela por la oportunidad que me brinda. Va muy bien, este miércoles tendremos en la ciudad de Cúcuta al presidente Álvaro Uribe Vélez, el fundador y presidente del Partido Centro Democrático. Y arrancamos con esta campaña visitando los municipios de El Zulia, Villa del Rosario y Patios. Tendremos esta actividad durante todo el día. Ah, y vamos a estar en Cenabastos también en las horas de la mañana. Entonces con esto damos inicio a esta campaña para poder salvar a Colombia y que los colombianos recuerden la situación como la estamos viviendo en este momento. Usted lo ha visto aquí en Cúcuta todos los días, ese río y río y río y río de venezolanos caminando, andantes por la calle. Y nosotros tenemos que evitar llegar a esta situación. Y la única forma es votando por el uribismo. Por eso estamos en esta contienda. Y a mí me correspondió el número 11. Es muy fácil decir el 11, vote por el 11 del Centro Democrático. Y ahora otra cosa, el saludo de uribistas así. Uno observa que el líder dice, yo quiero apoyar el Senado 11 del Centro Democrático, pero le dicen a uno, pero mi amigo de la Cámara es tal. Entonces yo lo veo no como una cosa de partido, sino como algo muy particular del líder. Y bienvenido porque esa es la democracia, Peñuela. Y los votos de donde vengan, de nuestros amigos, pues todos son bien recibidos. Nosotros somos un partido que quiere gente joven, que quiere gente con experiencia, que quiere gente conservadora, liberal, de izquierda, democrática, aclaramos eso. ¿Por qué? Porque somos del centro, somos del centro democrático. Tenemos cinco candidatos a la Cámara, Peñuela. Nos acompaña el exgobernador Juan Alcides Santaella, nos acompaña el doctor Ramiro Luna, nos acompaña el doctor Juan Pablo Celis, y tenemos dos grandes mujeres que son Edi Andradi y Chirley Hernández, que vienen también del Partido Conservador. Bueno, primero que todo, pidámosle mucho a Dios de que caiga ese régimen de Venezuela. Y segundo que todo, evitar que nosotros caigamos en lo mismo. ¿Y cómo es la fórmula? La forma es apoyando al uribismo, que fue el único partido que le hizo oposición a los acuerdos de La Habana, el único partido que votó no en la reforma tributaria, y el único partido que siempre defiende y se pone de parte de los colombianos. Entonces, la invitación es a que no caigamos en eso, no podemos caer, dejarnos enredar por populistas que vienen como Chávez llegó a Venezuela en un momento de incertidumbre y se toman este país. El comunismo no trae sino hambre y miseria. Entonces, tenemos que apuntarle al candidato y a los candidatos del Centro Democrático. Les recuerdo, aprovecho la cuña, el 11 vote por el 11, porque Mila es una norte santandereana que es esposa y madre de tres hijos. Soy una mujer igual que toda la norte santandereana, luchadora, trabajadora, honesta, honrada, cuya única maquinaria política es mi hoja de vida, Peñuela. Y la gracia y el favor de Dios que me acompaña en todo momento con la protección de la Virgen María. Entonces, la invitación es que voy a trabajar, conozco la realidad del departamento y voy a trabajar por reducir impuestos. ¿Para qué? Para que las empresas puedan generar más empleo. Que esa plata que se da de reducción de impuestos se aumente más bien en el salario de los trabajadores. No es justo que mientras al trabajador honrado se le aumenta en el mínimo que usted vio, la fracción que se le aumentó, a un delincuente se le ponga un salario de 1.800.000. Voy a trabajar para que las oportunidades sean para todas las personas de bien, no para un grupo pequeño de delincuentes, no. Al contrario, para darle oportunidades a los estudiantes. Miren, me está acompañando tanta gente en esta campaña profesional, Peñuela, que no tiene trabajo, porque no hay oportunidades de trabajo. Esos beneficios, por ejemplo, que se les está dando ahorita a los guerrilleros de formar empresas con 8 millones de pesos, ¿por qué no se le ofrecen a un joven estudiante que termina en la universidad una carrera? Con tanto esfuerzo, además, de sus padres. Otra de las cosas en las que voy a trabajar por mis valores y principios son en la familia, Peñuela, en favor de los niños, soy provida. Y en eso vamos a trabajar, en la defensa del páramo del Santurban y en la defensa de la frontera. Por eso vamos a tener una mano firme por la frontera, Peñuela. Música Y en la defensa de los niños,